¿Conoces la historia de Irene Morales, la mujer que participó en la guerra al Pacífico? Irene del Carmen Morales Galás nació el 1 de abril de 1848, en Santiago. A causa de su iudez viajó al porto de Antofagasta, hasta el 14 de febrero de 1879. Durante la ocupación que hizo el ejército chileno de Antofagasta, Irene Morales se disfrazó de hombre para unirse al batallón tercero de línea. Sin embargo, fue aceptada en su fila sin mayor problema, pese a ser mujer. De eso participó en fusil en mano, durante el desembarco de Pizagua y el combate de dólares. Una vez terminada la batalla, se preocupó de la atención de los enfermos y heridos. Combatió en la batalla de Tarapacá, en la batalla del campo de la alianza, y también participó en el asalto al morro a Arica. Falleció el 25 de agosto de 1930, de una pulmonía y en completo anonimato. La importancia que se le dio a Irene Morales fue menor a la que se le dio a los hombres, por la cultura machista de la época, siendo que fuera menospreciada solamente por ser mujer.